Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 si usted labura justo para ese lado y para este lado está muy bien bueno me avisá me avisá Rami ¿ahí? si fue justo ahí lo sacaba lo sacaba ¿cómo van? ni idea pero van al liceo ¿y quiénes son los otros? Mendoza ¿los unidos enfrentan ahora? sí, sí, siempre esta es la intermedia ¿j tribalistas? ¡amigua! ¡ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Guarda con esta, eh Estas son las que vienen para acá siempre ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba!